¿Cómo poner dos videos en una pantalla en CapCut? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación y después vamos a presionar en Nuevo Proyecto. Entras aquí, seleccionas dos videos y después presionas en Agregar. Ahora lo siguiente que vamos a hacer será seleccionar cualquiera de los dos videos y vamos a buscar una opción que se llama Superposición. De esta forma tú puedes mover este video para que se reproduzca al mismo tiempo que el video de arriba. En este caso únicamente estamos viendo este video así que lo voy a hacer un poco más pequeño. Lo voy a acomodar en esta esquina solo por decir un ejemplo y si yo presiono Play puedes ver que tenemos dos videos al mismo tiempo en una sola pantalla. Tú puedes hacer esto con dos videos o incluso con más videos. Mira, vamos a presionar en Dividir lo vamos a mover de esta forma seleccionas este video lo ajustas y aquí tenemos tres videos al mismo tiempo. Si yo presiono en Reproducir puedes ver que tenemos este video de fondo y estos dos videos más. Tú puedes hacer eso todas las veces que tú quieras. Así es como tú puedes poner dos o más videos en una sola pantalla dentro de CapCut. En este caso no estoy metiéndome en detalles pero ya entiendes la idea de cómo puedes hacer un video de pantalla dividida o un video en donde se muestran varios videos al mismo tiempo. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda déjala abajo en los comentarios. Adiós.